no volverás a comer una pechuga seca nunca más después que te cuente esta receta con la cual te van a quedar súper tiernas jugosas y deliciosas te voy a presentar mi plato de ensalada favorito y mucho más así que suscríbete con la campanita que empezamos ya quieres empezar a comer saludable pero sufres cada vez que tienes que hacer una pechuga de pollo y te queda súper seca aquí te voy a dar una combinación de ingredientes que no falla busca dos pechugas bien grandes para que hagas bastante porque sé que te va a gustar la vas a limpiar bien y le vas a quitar toda la piel y toda la grasa que veas luego te recomiendo cortarla en tiras de esta manera absorbe mucho más los sabores vas a cortar unas tiras de aproximadamente dos dedos de tamaño de ancho más o menos del tamaño del lomito este del pollo que sale de la pechuga si lo cortas así te van a salir más porciones te van a quedar todas del mismo tamaño y además se van a poner más tiernas necesitas de un buen cuchillo para esto de hecho una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu cocina es un buen cuchillo no tienes que tenerlos todos con uno bueno que tengas basta dime en los comentarios si quieres que haga un vídeo con los básicos de cocina que debemos tener una vez que tienes cortada todas tus piezas en tiras como éstas las vas a poner en un bol vamos a hacer la marinada vas a cortar bien pequeñito uno o dos dientes de ajo también vas a escoger una o dos tipos de hierbas en este caso voy a utilizar eneldo y perejil pero le combina cualquiera empieza agregando tres cucharadas de yogurt griego el yogurt contiene ácido láctico y éste descompone la proteína y hace que se ablande más rápido allí el secreto le vamos a agregar un poco de aceite de oliva y la sal a tu gusto y ahora le vamos a agregar una cucharadita de comino una cucharadita de paprika las hierbas que picamos previamente con el ajo agrégale pimienta negra a tu gusto a mí personalmente me encanta y le agrego muchísima le agregas también dos cucharadas de mostaza y una cucharadita de ajo en polvo y ahora vamos a comenzar a remover esto con las manos o con una paleta si te estás preguntando por qué agregarle mostaza al pollo más que por el sabor en sí es porque mantiene la humedad en la carne del pollo además logra este patuque que permite que los condimentos no se le vayan al pollo mira como esto ya está perfectamente condimentado ahora para resaltar el sabor te recomiendo que le agregues un toquecito de jugo de limón terminas de mezclar con la paleta o con las manos aunque te recomiendo guantes que no los usé por cierto hasta que veas que todo se unió aunque te voy a dar un tip si no sabes muy bien cuánta sal debes agregar como no puedes probar la carne del pollo cruda lo que te voy a recomendar es que lo hagas todo en un envase aparte pruebas la sal y luego cuando ya estés completamente seguro se lo agregas al pollo te recomiendo hacer esta marinada dos horas antes de que vayas a cocinar el pollo pero si la haces un día antes muchísimo mejor está para mantenerlo refrigerado de hecho también lo puedes congelar así ya condimentado si esto te parece buena idea tengo un curso online donde te enseño 6 maneras distintas de condimentar el pollo y congelarlo para que lo tengas listo ya en tu refrigerador para más información ve arsetaslily.com bueno pasado el tiempo de marinado vas a sacar tu pollo del refrigerador y lo vas a poner o en el airfryer o en el horno o en la sartén el gran secreto del pollo es cocinarlo a la temperatura correcta así que ve comprando un termómetro de cocina porque estará perfecto a 165 grados fahrenheit 74 grados centígrados luego lo sacas lo cortas y va a estar súper jugoso súper tierno y con este condimento delicioso por supuesto que puedes comerlo como tú quieras pero te voy a recomendar así en ensalada vas a llenar tu plato con muchas hojas verdes yo tengo una mezcla de espinacas rúcula lechugas y hojas de albahaca he hecho esta crema de pepino que es deliciosa por aquí abajo te voy a dejar el vídeo para que lo veas vas a rebanar una o dos tiras del pollo que acabamos de preparar y se lo vas a agregar junto con un poco de aguacate también le agregué un poco de remolacha y pepino y un repollo que está masajeado previamente con aceite de oliva y sal ahora terminamos con cilantro esta maravilla lo que me encanta este tipo de platos es que puedes comerlo tanto en el almuerzo como en la cena una vez que lo sirves lo remueves para que agarre todo ese rico sabor de la salsa y ya está listo para comer si te gustó este vídeo déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal compártelo con tus amigos y si lo haces déjame en los comentarios que te pareció si no viste el vídeo pasado corre a verlo que te va a encantar he venido haciendo una serie para que comas más saludable y más vegetales espero que te enganches conmigo así que ve a ver todo el playlist gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo bye si hay una receta para amar definitivamente a los pimentones es esta es irresistible como quedan de suavecitos y doraditos y lo mejor es que te resuelve una comida en pocos minutos hoy vamos a hacer pimentones rellenos suscríbete con la campanita que empezamos ya y